Encontramos este top 100, entonces agárrense, es momento de que empiecen a llenar su espacio. Cuatro horas de streaming. Y si tú transmites 24 horas de games. Un videojuego, no de las tendencias. No, la verdad yo decidí agarrar cinco que me parecieron interesantes. Sí, dale. Seis tal vez por ahí, pero bueno, voy a resumirlo para que ya nos haga más largo, se vayan a ver la final. Y este, le debemos por un poquito más. Pero bueno, este primer invento tecnológico se llama Orcam Read, que básicamente es un aparatito. A ver si, yo creo que lo voy a poner ahí. Es un aparatito con el cual tú escaneas cualquier texto. Cualquier texto, tú lo puedes, a ver si por aquí. En papel. En papel o en computadora. O sea, tú prácticamente tienes, mira aquí está. Tiene como un espacio, un sensor, un láser, el cual escanea todo un área. Y pues ya no tienes que leerlo, prácticamente te lo habla. Es básicamente un aparato para débiles visuales o para quien tenga, ¿cómo se llama esta enfermedad que cambias palabras? Este, dislexia, por ejemplo. Ajá. Creo que estás muteado, Tadeo. Y justamente para eso sirve este aparatito, ¿no? Entonces, entre esta top 100, de hecho ya ni les dije, ¿no? Pero bueno, está en Times, en lo que es la revista Times en digital. Está este top 100. Igual ustedes se pueden meter también para conocer un poquito más de este top, ¿no? Hay muchas cosas. Entre ellas, pues bueno, está esto de accesibilidad, ¿no? Que me pareció muy interesante, pero hay un montón, ¿no? Ahí te les abro un poquito más también. Y este es el primero que yo decidí. Dije, es una buena herramienta. Este, no tengo ahorita el costo en sí, lo traté de sacar, pero no viene, ¿no? Creo que te tienes que registrar y todo y hacer casi casi el pedido para que te dé el precio. Pero pues bueno, esa es la primera cosa. Y yo creo que es muy interesante, ¿no? Sobre todo para esas personas, ¿no? O si eres bien flojo y no te gusta leer, pues en chinga ahí está, ¿no? Ahí para los alumnos de rodo, este, es un buen, es un buen este aparatito, ¿no? Otro que decidí poner es este, que la verdad me pareció muy interesante. De hecho, le llaman hands free, el go fly east. Estos tenis que prácticamente, pues, ni te agachas, güey. O sea, realmente son unos tenis de Nike. Una serie de tenis de Nike en las cuales, pues, no haces prácticamente nada, ¿no? Este, tú los encuentras así, vas, los pisas y ya te los calzas, ¿no? Te los vas a sacar y es como cuando le metes la puntita así al talón, te los quitas y ya está, güey. Y pasa lo mismo, es un tema también de como, pues, de adaptabilidad, ¿no? Sí, de como para hacer la vida más fácil. ¿Mande? De huevones. Puede ser que sí o puede ser que también hay personas que igual andan mal de la espalda, ¿no? Los mancos. Andan mal, no, para personas que andan mal de la espalda y que no se pueden agachar, ¿no? O tal vez con obesidad mórbida, güey, igual y también te puedes agachar. Yo tengo ambas y no necesito uno de esos. ¿Cómo no? Un día te vas a quedar ahí y vas a decir, ¿por qué no me compré estos tenis? Pero bueno, son los go fly east de Nike. Es el segundo que tengo por acá. No, son prácticos, se ven bien, pero no sé si se te suelten, ¿no? Sin amarrarlos bien. No, pues ya está, o sea, el producto ya existe, los puedes encontrar en nike.com, igual. Y hay varios modelos, o sea, no nada más es este modelito. ¿Cuánto cuesta? Ah, me parece que igual no viene por acá el precio. Es que son prototipos, ¿no? O sí ya. No, ya existen, ya los puedes comprar, güey. Mira, le voy a dar aquí. Este anda un poquito lentejón mi exclusivo. Ya los vi. Aquí en México, Nike comercial, 2.700. 2.700, 2.700, ajá, es lo que estoy diciendo. Está bien, ¿no? Pues. No se hacen mal, igual están feos, pero. Pues no, este, es algo que veo que es nada más como, pues sí, para el día a día, ¿no? ¿Cómo le llaman? Para uso casual y ya está, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Están feos, pero. Ah, sí. Yo creo que hay mucho calzado en el estufuero el día de. Hasta el día de hoy yo he visto muchos diseños que digo, vergas, güey. Yo creo que siendo diseñador gráfico no voy muy a favor del nuevo diseño de toda esta tendencia. De la moda, pero pues bueno, es esto, ¿no? Pero bueno, ese se me hizo también muy interesante. Pasando después viene este que sí me encantó. Que es este, pues unas gafas, unas gafas de XR, ¿no? Que mezcla la realidad virtual con la realidad aumentada y la misma realidad, güey. Y la verdad es que esto sí me impactó. No sé si pueda poner todo el video, ¿no? ¿Me da razón? El video dura dos horas, ¿no? No, no, no. Dura un minuto. No, sí por pedacitos. Me voy por pedacitos como dice Roda. A ver si puedo. Y prácticamente lo que hacen estos lentes es acercarte a una tecnología como la de Tony Stark. O sea, básicamente tú puedes mapear con estos lentes todo tu entorno, güey. Y una, por ejemplo, aquí lo que está haciendo esta chica, güey, es mapear toda la zona en donde está trabajando. ¿No? Con modelos 3D, güey. Acercarse y básicamente tienes como múltiples pantallas, ¿no? Con las cuales tú puedes interactuar, güey. Con estos mismos lentes. Es una tecnología de Snapdragon que se llama Spaces. Bueno, esta aplicación, o digamos que está enfocado en espacios de trabajo, güey. Donde tú puedas tener por un lado cierta pantalla, por otro, güey. También he visto como, por ejemplo, de una laptop, tú los conectas a la laptop, ¿no? Y con esta madre, güey, puedes tener varios escritorios no físicos. Nada más tener tu laptop y tener varios y poderles cliquear por ahí, güey, con tu mouse. Pero, pues, obviamente todo en realidad aumentada, güey. Entonces, está bien pinche interesante esta tecnología, güey. Oye, pero es costoso, ¿no? Sí, se ve que es muy costoso. La verdad es que no di con el precio en sí. Sí, no, no. Pero se ve que es muy costoso. No es una tecnología exactamente del 2021. Se viene trabajando previamente, pero es bastante interesante, güey, con todo esto que está pasando con el metaverso. De hecho, mira, como lo ves por ahí, en realidad aumentada. Tú agarras tu celular, lo conectas y ya puedes tener ahí unos modelos de lo que tú estés trabajando, güey. Este, vaya, este es un video nada más dedicado a Spaces, güey. Pero, por ejemplo, espacios, ¿no? De trabajo, pero, por ejemplo, también puedes tú, para niños, güey, para niños, por ejemplo, puedes mapear toda tu casa o con los lentes mapea toda tu casa para que sea un castillo, güey. Entonces, tus escaleras ya no son normales, sino que ahora las ves como si fuera un castillo, güey. Como si fueran escaleras de un castillo con los barandales de madera, güey. Todo en realidad aumentada, güey, y mezclado con la realidad virtual, pues estás metido en tus lentes. Está impresionante esta tecnología, güey. La verdad es que no la había visto yo y dije, guau, o sea, está cabrón. No sé cuánto cuesten los pinches, amor. La neta, güey, pero está súper. ¿Puedes pedir drones con ellos? Yo creo que sí, lógicamente, pues sí puedes pedir dentro de tus pantallas, pues ya puedes hacerlo, güey. Hay varias, muchas aplicaciones con lo que están haciendo esto. Supongo que no es nada barato tenerlos ahora, por ahora, ¿no? Pero pues vaya, ya está el metaverso, ya vienen varias cosas. Está trabajando por ahí un montón de metaversos como el de Nike, como el de Nintendo, güey. También está trabajando como Disney Plus. Me parece que también está trabajando su metaverso. Hay muchos, güey, con esto que está, que anunció primero Meta. Facebook. Me quiero imaginar que no es nada barato, güey. O sea, sí es lo que estás platicando, sí, inalcanzable, güey. Digo, para uno, ¿no? No sé, para el doctor. No, sí, todavía, o sea, todavía, claro. Todavía, todavía, claro. Pero este es el futuro, güey. Yo es lo que veo, el trending que dices, va para allá, güey. Esta tendencia de tecnología, realidad aumentada, cada vez más, este, cómoda, más práctica, más pequeña, va a estar cada vez más en nuestras vidas diarias, güey. Para ayudarnos de alguna forma. Puntos rifaremos unos, güey. Tiene que ser, a mí, ¿sabes qué se me imaginó mucho esto, güey? No sé si han visto una serie que se llama The Fit en Prime Video de Amazon. O también, pues, Black Mirror, güey. Prácticamente, pues, bueno, ahí tienes implantes, güey. Y tú puedes ver lo que tú quieras, güey. Y manejarlo y disponer de la información, güey, inclusive, ¿no? Con, por ejemplo, con estas gafas, güey. Que la neta, mira, por ejemplo, esto, como decías, para las compras mitad de hoy, ya te la pusiste. Si te gustó, la compro, ¿no? Vámonos. O, por ejemplo, este tipo de detalles, ¿no? Está chingado. Está impresionante, güey. La verdad es que sí me gustó mucho esto y por eso, pues, bueno. Es más que nada ahorita de entretenimiento y un poco de trabajo, ¿no? Works, workflow, todo ese pedo. Y, este, y el mapeo de tu casa es también para los chiquillos, güey. Es que tengo otro video por ahí, pero no se los voy a mostrar. Pero, bueno, finalmente, este, métanse. Les vamos a dejar abajo el enlace de estas 100 tecnologías. Bueno, 100 inventos de tecnológicos que se aventaron. También, o sea, encontré unos inclusive de calzones, güey. De una empresa que se dedica a hacer calcetines. Empezó con calcetines, güey, de mucha duración, güey. Y, este, muy cómodos y ahorita fue como el boom ahí en Estados Unidos. Estos calzones, no me recuerdo exactamente el nombre. ¿Pero qué tecnologías traen o qué pedo? Pues que son muy cómodos, que son muy, este, que son tipo algodón, güey. Pero no es algodón en sí. Y, pues, güey, o sea, es como para utilizar la ropa de bajo, ¿cómo se llama? Underwear. Ajá, sí, sí. Y, este, y sobre todo resistentes, güey. Y, aparte, pues, con bonito diseño, güey. Pero son un boom también, güey. Es como ya reciclable o algún pedo de tener de esos, ¿no? No, lo importante de ellos es que donan cierto, este, cierto dinero a homeless. Es, bueno, las fundaciones donde, de gente sin casa, güey, ahí sí. Por ejemplo, creo que donaron el año pasado, no recuerdo cuántos millones de ropa, güey, para, para personas que, pues, la necesitan, güey. Es como un pedo muy altruista, güey. ¿Cómo? Contamino, pero como dono, no hay pedo. No, el pedo no es contaminación, güey. No, no, no. No va sobre eso. No, una tecnología ahí de... Es sustentable, güey. Pero, pero en ropa, güey. En ropa. Entonces, si tú compras algo, entonces ya esas personas, pues, donan cierta parte de tu compra, güey, para eso, güey. Está chingón también. También hay de eso por ahí en Times, en la revista, ¿no? Y vamos con lo siguiente, ya un poquito más rápido, que es Robin the Robot, ¿no? Es un robotsito que ayuda a los niños principalmente. Está enfocado en los niños a superar ciertas, pues, cosas que tienen ellos. No sé, pues, por ejemplo, ansiedad, güey, depresiones, güey. Entonces, pues, aquí en Forbes encontré esta nota que, pues, bueno, ha ayudado mucho a niños en hospitales. Ahorita, por ejemplo, en época de pandemia del COVID. Y es un robotsito que interactúa con los niños, güey. Que ubica cómo está el niño, güey. Y puede platicar con él, güey. Le puede hacer preguntas. O inclusive le puede decir, vamos a jugar a adivinanzas si el niño está interactuando con el mismo robotsito, güey. Está bien interesante también y se me hizo muy curioso. De hecho, mira, aquí hay como una fotito de una niña abrazando a... Es un Wally. Bueno, más bien la otra. Pues, parece... No, no parece IVA exactamente, ¿no? Pero, pues, bueno, le pusieron Robin. Y, pues, bueno, tiene esta parte de interacción que, pues, bueno, en algún momento es que no tengo el video. Aquí está, mira. ¿Qué es básicamente la interacción entre los niños y ellos? Pues, yo digo, ¿por qué entre niños? Yo también a mí me gustaría... Ando muy cursi, chivato. Muy cursi. Ah, ya. Voy a poner a llorar ahorita. Y de fuego, así es el robotito. Ando muy sentimental el día de hoy, ¿verdad? Sí. Te queremos, cabrón. Gracias, amigo. Así me siento, mira, como el niño, güey. Entonces, está planeado para los niños exactamente, güey. Pero, pues, bueno. Es algo que... Sí, con problemas psicológicos, psiquiatristos. Un poco de, tal vez, hasta de autismo, güey. O, por ejemplo, es que yo recuerdo cuando estuve hospitalizado de niño, güey. Pues, sí se siente feo que te dejen ahí, güey. Porque tus papás no se pueden quedar, güey. Algo así. Entonces, es un buen, este... Pues, no es un gadget, güey. Es un robot en sí, güey. Que te pueda ayudar mucho en esos momentos, ¿no? Y, mira, está chistosito, güey. Tiene carita, güey. Momentos. Interesante, ¿no? Otro que también, este... Déjenme, le pongo pausa. Otro, otro... De los inventos fue... Sí, la ventana de 24 horas, güey. No, güey. Dije cinco. Este es mi... Era real para... Voy por más alcohol. Dale, dale el refil, dale el refil. No, finalmente, pues, bueno, el New Shepard, ¿no? Este... Pues, estas misiones de Blue Origin, que ya habíamos platicado anteriormente, Está, bueno, está en esta lista precisamente porque New Shepard es, pues, básicamente todo el cohetito, güey. Y lo interesante de él es que regresa. Regresa y es reutilizable, ¿no? O sea, no es que tú envíes basura espacial, sino simplemente va, llega hasta cierta altura, güey. Y la capsulita que va hasta enfrente es lo que sale disparado para ir más allá del universo. Y ya después regresa este cohete, güey, ¿no? Para ser reutilizado. Entonces, por eso lo puse. Y también interesante la tecnología o cómo avanzó también, este... Por ejemplo, Virgin Galactic con... En este año, güey, pues, haciendo los viajes espaciales. Que pronto, pronto ya podremos, este... Darnos la vuelta ahí al espacio, ¿no? Entonces, hay que empezarle a ahorrar. Y pues ya está, ¿no? Son mis cinco. Es mi top cinco. Sí, 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 es súper contaminante, ¿no? ¿Mandé? Esos viajecitos que están ahorita armando, sí, es súper contaminante, ¿no? Súper contaminante, pues, el combustible, güey, todo lo que se quema. Pero finalmente, aquí, por ejemplo, por el New Shepard es que es reutilizable. Sí. Claro. Hay que, hay que, pues, sí, güey. Es muy papá, la tecnología es impresionante. Finalmente, güey. Pero yo les tengo una pregunta. ¿A qué costa? ¿Realmente, realmente sí salimos al espacio o es todo montado? Ah, nada. No, 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 no. Esto, esto me rodó, güey. O sea, sí. No, es una teoría de conspiración, güey. Ah, ok. No llegamos a la luna, todavía no, güey. No, pues, al contrario, güey. O sea, a mí también se me hace una reverenda mamada, güey, que hace tantos años que llegamos a la luna y ya no se puede llegar otra vez. ¿Quieren ir más lejos, Chibato? Oye, acaban de, acaban de, este, vi por ahí que, pues, en la luna encontraron como una tipo casita, güey, los chinos. Ah, sí, 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 sí. ¿Sí viste? Sí, 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 un cubo, güey. Una tipo casita, sí, de, ay, ay, los marcianos. Dicho término viene bien antaño, los marcianos. Este. Y, pues, ya está, ¿no? O sea, realmente, pues, hay un chingo, güey. Hay un montón de cosas que hay. Por ejemplo, para el transporte de carga, güey, existe ya una, este, una empresa que está desarrollando, pues, estos son tipo trailers, güey. Autónomos, güey, que los manejas. Ah, sí, súper, ¿no? Los puedes poner autónomo o manejarlos desde una pinche como centro de mando, güey. Tú vas manejando, es así, sentado con tu tecladito. No, ahora para acá, ahora para acá. Vas manejando, güey. Otros, por ejemplo, que ocupan tecnología de Amazon, de estos smart, de Hub, ¿cómo se llama? Hub, Hub Locker, ¿no? Que tienen, este, que son para, exactamente, para delivery, güey. Entonces, es un carrito que llega, güey, y llega a tu casa. Entonces, tú con un código lo desbloqueas, se abre una puertecita y sacas tu mandado y después se va, güey. Hay muchas cosas interesantes ahí en este conteo, güey. Este, empresas de Silicon Valley, pues, chingo, güey.